La ola de violencia en San Luis no cesa. Durante el fin de semana se registraron nuevamente dos personas muertas de manera violenta. A solo 17 días del mes de octubre se han registrado 13 asesinatos. Esta mañana localizaron una persona sin vida en la carretera que conduce al ejido Islitas. A través de redes sociales se compartió que la persona presentaba un impacto por arma de fuego en la cabeza, tenía las manos atadas y el rostro cubierto con una tela blanca. El cadáver fue colocado junto con una narcomanta y al lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad pública municipal, la Guardia Nacional y los agentes de investigación criminal. Hasta el momento las autoridades municipales no han dado declaraciones oficiales de los hechos. Midori Becerra, Meganoticias.